La opereta Black el payaso está compuesta por un prólogo y tres actos con música de Pablo Sorozabal y libreto de Francisco Serrano, basada en la novela La princesa de los payasos y que fue estrenada en 1942 en el Coliseo de Barcelona. Esta obra, muy poco representada, cuenta el destierro de un príncipe durante una guerra civil, lo que provoca su búsqueda por parte de la princesa que se enamora de un payaso. Todo ello bajo el contexto de una situación bélica de la que poco se podía contar. Lo que tiene Black es un intento de Sorozabal por crear un libreto un poquito más importante que lo que habría sido hasta ahora el tema de los libretos en las zarzuelas. Pero todo además muy matizado porque era muy difícil expresar ciertas cosas. Más de 100 artistas forman parte del elenco que representa esta ópera, producida por la coral de la Universidad de Cádiz con la colaboración del Teatro Villamarta y la interpretación de la orquesta Álvarez Beisveder. Nosotros tratamos de reunir en estos proyectos sensibilidades de diversas índoles, pero todas al final confluyen en que podamos sacar a la vista y al disfrute del público un producto interesante y lleno de cosas muy positivas. Este mismo equipo repite esta temporada tras el éxito cosechado el año pasado con la obra El Tío Canillitas. Que querían repetir el esfuerzo y que querían volver a plantearse una producción, pues no dudé en abrirle las puertas del teatro y inaugurar la temporada con esta zarzuela que además es maravillosa. El año pasado fue todo un éxito, trabajasteis maravillosamente bien y este año pues vamos a repetir la jugada con otra opereta que creo que va a ser el gusto de todos los aficionados al teatro y a la ópera. Black el Payaso se representará este viernes 28 de septiembre en el Teatro Villamarta, abriendo la nueva temporada del Coliseo Jerezano. El domingo 30 se representará en el Falla de Cádiz.